Ahora, esta campaña internacional mundial de difamación, además ha querido justificar que en Venezuela se dé algún evento extraordinario fuera de la Constitución, un golpe de Estado, como lo denuncia New York Times. Ya ha sido aceptado por el gobierno de los Estados Unidos. Un atentado terrorista como el que intentaron para matarme el 4 de agosto. Para tratar de justificar que suceda cualquier cosa. Hemos pasado todas las pruebas y hemos demostrado que somos indestructibles, invencibles, invulnerables. Porque vamos con la verdad, vamos con la legitimidad de un pueblo, porque vamos con la legitimidad de una democracia, somos de verdad, es lo que yo siempre le digo. Esto que ustedes tocan aquí, es un Maduro de verdad, es un presidente de verdad, es una democracia de verdad, es un comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de verdad. Nosotros no estamos hechos de marketing, de campañas mediáticas, por eso somos capaces de soportar cuántas cosas, cuántas mentiras. Ahora, dificultades en Venezuela, las ha habido y las hemos enfrentado. Las hay y las seguiremos enfrentando. Pero hoy en Venezuela lo que hay es una gran esperanza renovada de recuperación con el programa de recuperación económica, crecimiento, prosperidad y sus primeras cuatro semanas donde ha demostrado su pertinencia, su utilidad, su éxito. Venezuela recuperándose económicamente, mira, se convierte en una tacita de plata, en una belleza nuestra patria. Recuperándose y consolidándose la recuperación económica, la capacidad de compra del pueblo venezolano, recuperando el trabajo, el crecimiento, la prosperidad, como lo vamos a hacer. ¡Gracias!